Termina una etapa emblemática de la televisión mexicana Y me siento afortunado y a la hora que soy Chabelo soy otra cosa, soy otra persona Tras la partida de Chabelo le llueve la crítica a Emilio Azcárraga por tratar mal a Javier López Ahora el público no lo baja de hipócrita Como dice el dicho, nadie sabe para quien trabaja Pues a pesar de que el programa En Familia con Chabelo le dejó grandes ganancias de dinero a Televisa durante más de cuatro décadas Esto no fue suficiente para Emilio Azcárraga Y en cuanto pudo le dio de baja al programa porque según ella no encajaba con las nuevas generaciones Dejando a Chabelo sin trabajo y sumido en la depresión después de haberle dedicado más de la mitad de su vida a la televisora Cuando se trata de facturar, Emilio Azcárraga se pinta solo Son solo uno de los miles de comentarios que se leen en redes Y es que luego de confirmarse la partida de Chabelo Emilio no le quedó de otra que salir a dar el pésame en sus redes Pero las palabras del empresario no fueron del agrado de muchos Ya que el público lo señaló de falso e hipócrita Espero que te dé tiempo en la vida de arrepentirte por no haberle podido cumplir sus 50 años con el programa En Familia con Chabelo Tal como te lo pidió, no vengas ahora con pésames falsos Luego de darse a conocer la noticia de la partida de Chabelo Las redes sociales se enloquecieron y se volcaron con mensajes representativos Donde recordaban a uno de los personajes más queridos de la pantalla chica Uno de los más esperados y el que llamó la atención de todo fue el de Emilio Azcárraga Quien usó su cuenta oficial de Twitter para decir Se fue un grande de las pantallas de habla hispana Que en paz descanse mi querido Javier Un abrazo con mucho cariño a su familia Pero su publicación fue duramente criticada por toda la fanaticada de Chabelo Además de comentarle que su condolencia fue la más simple Emilio Azcárraga dejó claro que no tiene ningún cargo de conciencia Ya que desde hace años se dijo que el empresario fue el culpable de que Chabelo se quedara sin empleo Luego de trabajarle por casi 50 años en la televisora de San Ángel Fue el 20 de noviembre del 2015 cuando el pueblo mexicano recibió la noticia de que el programa con el que crecieron llegaba a su fin No está de más recordar que durante esa última emisión Chabelo y el señor Aguilera estuvieron acompañados de Emilio Azcárraga Quien no perdió la oportunidad de cerciorarse Personalmente que el amigo de todos los niños abandonará los foros de su empresa sin tomar represalias La relación de Chabelo y Emilio Azcárraga no fue del todo buena Ya que el joven empresario no ha podido ni podrá deshacerse de la sombra de su padre Emilio el Tigre Azcárraga El mismo Chabelo lo dijo abiertamente en su última entrevista con Adela Micha Como era de esperarse los usuarios en redes sociales comentaron que las condolencias del joven empresario habían sido más por compromiso Que por verdaderamente lamentar la ausencia de Chabelo Y como si todo lo anterior no fuera suficiente Hay quienes aseguran que el empresario ya está planeando hacerle una bioserie a Chabelo sin el consentimiento de la familia Ya que en su círculo más cercano no están dispuestos a revelar sus más oscuros secretos Televisa no pierde tiempo y dinero Pues una vez se dio a conocer el deceso del amigo de todos los niños La televisora planeó una programación especial donde transmitieron todo el día sus mejores películas Y la última emisión de su programa Así que algunos usuarios se molestaron diciendo que dejaron más que claro que lo único que les interesa es el dinero y no el valor de los actores ¿Y usted qué opina? ¿Crees que Emilio Azcárraga quiere ir más lejos produciendo una bioserie de Chabelo sin el consentimiento de su familia? Respóndanos en los comentarios Ahora que hablamos de Chabelo no te pierdas su última aparición pública Gracias por ver el video